¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a Andrés y Hace Gamer. Yo soy André y estoy aquí otra vez en Build Battle. Se me olvidó cambiarme antes de venirme, pero ni modo, ya es demasiado tarde. Ya vamos a empezar con el próximo concurso. Y lo que tenemos que hacer es una tela de araña. Bueno, aquí en Minecraft tenemos ya una tela araña hecha, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a hacer aquí como una estructura. Este va a estar sencillo y qué lástima porque cuando he ganado segundo y tercer lugar aquí en Build Battle, ha sido en la primera construcción que he hecho y ahora me tocó una muy difícil. No creo, la verdad, que vaya a ganar mucho. No creo que me vaya a ir muy bien, que digamos, porque pues en realidad no estoy construyendo mucho, estoy usando nada más lo que ya hay aquí en Minecraft. Pero definitivamente tenemos que poner unas arañas. ¡Ay, un minuto! A ver si le puedo poner algo más, aunque sea, para que no se vea tan sencillo. Aunque en 30 segundos no lo creo. Pero bueno, más o menos. Más tela de arañas por aquí. ¡Cuatro segundos! Otra por aquí. Otra por aquí. ¡Se acabó el tiempo! Empezamos. Este yo creo que hizo una web de internet, pareciera. Vamos a ver este. Ay, yo no sé si entendería yo mal o qué. Ah, bueno, no, no entendí mal. Aquí otro le hizo más o menos algo parecido a lo que hice yo. ¡Ay, ahí está el mío! La verdad, no lo veo tan mal, André Lovers. Comparado a los otros, más o menos, por ahí se va el mío. ¡Oh, este la hizo en 3D! ¡Uh! A este le voy a poner legendario. Este, bueno, a este le vamos a poner épico porque ya al otro le puse legendario. A ver este si escribió algo. ¿Qué dice? ¡Ah, escribió! YouTube.com. ¡Oh, me gusta el unicornio que hicieron ahí! Este no lo entiendo muy bien, pero yo creo... ¡Ah, ya, ya la entendí, ya la entendí! Es una araña colgando de la tela. ¡Ah, sí! ¡Ganó este! Sí, 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 claro. Se esfuerzo bastante. Y nosotros quedamos... ¡Ah, quedé de número 8! Quedé bastante abajo y a mí se me hizo que no estaba tan mal mi construcción. ¡Ah, yo quería jardín y ganó vaso! La verdad, no tengo mucha idea de cómo hacer un vaso. ¡Ah, ya sé, ya sé, ya sé! Se me ocurre una pequeña idea. Vamos a hacer una mesa. Muy bien, muy bien. Tenemos nuestra mesa. ¡Ay, pero está muy chiquita, yo creo! Tengo que ampliarla más porque si no, no voy a tener espacio suficiente para hacer el vaso. Muy bien, tres minutos. Mejor voy empezando a hacer el vaso. ¡Ay, no! ¿Cómo hago un vaso? No me lo puedo imaginar. Voy a llenar, tal vez así. A ver. Y ahora le quito los del medio. ¡Ay, es un vaso gigantesco! Más grande que la mesa. Y lo vamos a llenar de agua. Por lo menos que tenga agua. Queda un minuto. Y yo necesito todo el minuto para llenar esto de agua porque no quiero que me pase como la vez pasada que se me estaba regando. A ver. ¡Ay, todavía me faltó! ¡Todavía me faltó! ¡Ah! Ok, ahí voy. ¡Ay, voy! Que no se me ríe el vaso de agua. Ok. Perfecto. Bueno, André Lovers nos dio tiempo. No lo puedo creer. Podría ser la mesa más grande, pero no, no, no. Ya no hay tiempo. Después me va a quedar... No es que si la hago, me va a quedar incompleta. Diez segundos nada más. Diez segundos... Ocho, no. No, no, no. No me da tiempo. A ver. ¡Ah! ¡Ah! Se acabó el tiempo. ¡Ah! Este está bonito. Yo pensé hacerlo también de vidrio. Oh, bueno. Hicieron... Este... Ellos hicieron una taza. Este no lo entiendo. Yo creo que le hicieron pajilla. A ver este. ¡Ah! Este se les regó el agua. ¡Ah! Este está bonito. ¡Oh! Este está bonito. Hizo todo de inmueble. A ese le vamos a poner épico. Este hizo una copa. Otro que también hizo de vidrio. Ahí está el mío. Ahí está el mío. Bueno, más o menos. Más o menos. Alguien pensó que era una piscina. Y este hizo una taza también. Bueno, es que cup puede ser taza o puede ser vaso. ¡Oh! Este ganó. Este ganó. Y no le entendí. No le entendí. Pero bueno, ganó. El pond... ¿Cómo lo pudiera explicar? Es... Ay, se me olvidó cómo se dice en español. Es como un charquito. Y vamos a hacer aquí el hueco para el... Es como donde están... Donde se encuentran las ranas. ¿Es charco o pantano? La idea es esa. Como dice el chapulín colorado. No está tan mal. Creo que no me está quedando tan mal. Ay, no. Aquí... Aquí me... Uy, ahí me desorganicé. Se ve bonito. Agua, agua. Me urge ponerle agua. Porque, por supuesto, los charcos tienen agua. Necesito hojas de lirios. Creo que vamos bien de tiempo. Vamos a ponerle hojas de lirios. Que eso sí que no puede baldar. ¿Y por qué no se pone? Ok. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Dos minutos. Dos minutos. Vamos a ponerle florcitas. Florcitas. Árboles. Árboles también. Ay, no. Vamos a ponerle aunque sea rosas. Pero por lo menos aquí unos cuantos árboles. Rosas. Rosas. A ver. Aquí alrededor. Ok. Tal vez le podemos poner... ¿Qué más le podemos poner? Más flores. André Lovers es que aquí se pelean mucho y empiezan a pelear por el chat. Y entonces yo cuando lo hago en un video no me gusta que salgan ahí los pleitos. Pero entonces me quita tiempo porque entonces ya no puedo ver mi inventario. Ni modo, André Lovers. Así se va. Así se va. Este está bonito. Pero se parece al mío. Entonces es competencia. Bueno, yo le puse las hojas de lirio. A ver. Este no le entiendo mucho. No, este le vamos a poner sí. A este le vamos a poner bueno. Porque está muy bonito. Oh, este sí le puso hojas de lirio. Y competencia grande. Competencia muy grande. Ay, este le puso pulpos. Me gusta, me gusta. A ver. Ay, qué lindo este. De noche. Uh, me encanta. Este le vamos a poner legendario. Me encantó. Se ve así muy romántico. Ay, este el mío. Ahí está el mío. Se ve sencillo. Ay, se ve súper sencillo en comparación a los otros. A ver. Uh, este está grande. Ay, este le puso patitos. Ay, este me encanta. Uh, con cascadita y todo. A ver, aquel me pusieron al revés. Este es el frente. A ver si me da tiempo de llegar. Uh, este tiene cascada también. Ah, no, André Lovers. Definitivamente aquí yo no creo que vaya a ganar algo porque están súper bonitos todos estos. Ay, este hizo un pato. O no. A ver. Si me da tiempo de llegar. No me dio tiempo de llegar. Uy, este está precioso. Este es una preciosidad. Le vamos a poner legendario. A ver cuál ganó, a ver cuál ganó, cuál ganó, cuál ganó. No lo veo, no lo veo. Ah, este ganó. Ah, no, yo creo que me gusta más otro. Ah, es que este está pescando. Ya lo entendí. Nuestra próxima asignación es slime. Ah, uh, va a estar difícil. Entonces voy a ver si puedo cambiar el piso para que todo sea slime. Uy, yay, sí pude. Y pues, ¿qué vamos a hacer? Poner aquí unas cuantas slimes. Uh, me quedan cuatro minutos. No tengo la menor idea de qué hacer. Y no está sirviendo. André Lovers, esta es la peor construcción que he hecho aquí en Build Battle, yo creo. No tengo ni la menor idea de qué estoy haciendo, pero quiero hacer algo aquí como que se esté chorreando. Así es el slime, como que se chorrea. Ah, yo creo que no se entiende que eso es lo que quise hacer. Es de sobra. Y aquí tal vez, uh, ya sé, si le abro unos huequitos aquí tal vez parezca más como que se está chorreando. A ver. ¿Qué tal? Ah, yo creo que sí, un poquito más se entiende que se está chorreando. ¡20 segundos! Ya no hay mucho que hacer. Yo creo que así se va a tener que quedar. Me quedé pegada en los slimes. Empezó la votación. Uh, este está bonito. Yo creo que me llené de slime. Uh, este está bueno. Le vamos a poner bueno. Ay, este está lloviendo. Está pegajoso. Y, ah, es que ellos hicieron los slimes de Minecraft. Le vamos a poner bueno. Yo me fui más por el lado de slime. Slime. El material. Pero ellos hicieron el slime de Minecraft. Bueno, está bien, está bien. Y es ahí un bloque. Ok. Uh, este está bonito. Me encanta. Le vamos a poner legendario. Y este nada más hizo un block. Bueno, este está más o menos parecido al mío. Oh, no, así le hizo cara. Este le puso. Uh, me gusta. Le puso ese faro. Le puso muchas banderas. Este me gusta también. ¿Cómo hace para que le brinquen los slimes así? Eso, algo así quería hacer yo, pero no me salió. Vamos a ver este. A ver, tiene cara, tiene cara. A ver si me da tiempo de llegar. Me da tiempo de llegar. No, no tiene cara, no. Ah, sí, sí tiene cara. Ok. Este también hizo slimes como los de Minecraft. Allá está la cara de este lado. Ay, ahí está el mío. Ay, anda el mío. No muy bien que digamos, pero bueno. Es más que todo slime. Ah, este me encanta. Este le vamos a poner legendario. Ah, sí, estoy de acuerdo. Este ganó. Estoy muy de acuerdo. Me encantó. Bueno, quedé de número 11. Eso ya es un gane de una posición. Porque la vez pasada quedamos de 12. Y lo que vamos a hacer es una cherry, una cereza. Bueno, entonces eso quiere decir que podemos hacer un sundae con helados y con una cherry. Yo creo que me queda más fácil hacerlo así, que no sea 3D. Ok, entonces vamos a hacer aquí la copa de helados. ¿Por qué lo veo chueco? No, yo creo que está bien. Ahí va la copa de helados. Ay. Ok, helado de vainilla. Helado de vainilla. Helado de chocolate. No, helado de... ¿Qué hice mi helado de chocolate? ¿Qué se me hizo mi helado de chocolate? Un minuto ya casi. Y se me perdió mi helado de chocolate. A ver, rápidamente si puedo agarrar mi helado de chocolate. Ay, un minuto, un minuto. Ay, necesito por lo menos tres para que quede en el... Bueno, así nos vamos, André Lovers. Me hubiera gustado que me hubiera quedado más bonito, pero será cuando ya aprenda más. Tal vez aquí le puedo poner un poquito de fresa, como que se vea más 3D. Y aquí otro poquito de vainilla. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay. No puedo soltar. ¡Ah! Sí, 15 segundos. ¡Ay, esta me encanta! También lo hicieron así, sin 3D, pero me encanta. Yo creo que definitivamente está más bonita que el mío, creo. ¡Uh! Estas están muy artísticas. Las vamos a poner épico. Esta está bonita también. Se ve que trabajó. ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Legendaria! ¡Legendaria! ¡Me encanta! A ver. Esas están bonitas también. Le pusieron rótulo, pero no va a dar tiempo de llegar a leer. ¿Qué dice? Y hay mucha gente. No me dio tiempo. No me dio tiempo. A ver. Esta. ¡Uh! Esa le puso un rotulito de Cherry. Aquí no la veo. No la encuentro, no la encuentro. ¿Será la vaca? Ah, yo creo que es que la vaca se llama Cherry. ¡Uh! ¡Uh! ¡Legendario, Andre Lovers! ¡Legendario! Ahí está mi helado. No, ya viendo los otros, no creo que tenga una buena probabilidad de ganar. Este le haría también como un sundae como yo. Es como un árbol de cerezas. Esta ganó. No, no estoy muy de acuerdo. Está bonita, pero creo que la otra estaba más bonita. ¡Oh! No, ya visto. Gracias.